Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y este vídeo va a ser muy cortito, tengo la voz fatal la verdad El caso, quería deciros chicos que hay una nueva oferta, una oferta de 10.000 llaves que vale 100€, o sea, es muy caro, ¿vale chicos? Pero quería deciros que si queréis que me la compre, puedo intentar comprarlo e intentar ir a por la nueva arma que se llama EVA A ver si me toca de una vez por todas, pero chicos, antes de eso tenéis que darle muchísima caña, es decir, tenéis que suscribiros todo el mundo Si se suscribe mucha gente, que yo veo que se ha suscrito un montón de gente, me lo compraré, ¿vale? Si no, no, porque no sabéis cuántos son 100€, ¿verdad? O sea, si sois de Latinoamérica, no sé cuánto será allí en vuestro país, pero es muchísimo, ¿vale? Para un videojuego es mucho, o sea, se han pasado, ¿vale? 100 pavos, ¿sabes? Pero bueno, pues eso chicos, simplemente quería deciros que hay una nueva oferta, que le quedan 17 horas ahora mismo justo Así que tenéis 16 horas en realidad para suscribiros todo el mundo y ver si hay mucho apoyo, pues yo me compro la oferta E intentamos pillar el rifle este de francotirador que se llama EVA, o algunas armas más, ¿vale? O exoesqueletos, que podría tocarme por ejemplo 50 piezas y está muy bien, ¿vale? Así que nada chicos, depende de vosotros, suscribiros todo el mundo que estéis viendo este vídeo Subo vídeos todos los días, subo 3 vídeos diarios de Pixel Gun sin parar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, sé que ha sido cortito chicos, pero quería simplemente mencionaros lo de la oferta Y que tenéis 15 horas para suscribiros al canal un montón de gente, ¿vale? Y entonces yo, pues me lo compraré, así que nada